Buenos días para usted, buenos días para la gente de la radio, para toda su audiencia. Sí, como usted ve en la expresa, hemos tenido la visita de gente extraña a la sede de supervisión, quienes han hecho algunos perjuicios, llevado algunos elementos menores, pero importantes para la sede. Por ejemplo, abrochadora, perforadora, lapicera. Y lo más interesante dentro de todo, más allá de que todo es valioso, son unas carpetas que nos están faltando, los cuadernos, que son donde se hacen las inscripciones. Y bueno, esto ha sucedido supuestamente fin de semana. Y bueno, como acá tenemos arreglando un muchacho Guillermo Salazar, quien ha venido y se ha dado con la novedad esta de que habían ingresado, han hecho algunos perjuicios en la primera aula donde hacemos las inscripciones. Y bueno, ya se ha hecho la exposición correspondiente a la policía. Y bueno, enseguida vamos a ir a ver si han podido investigar y dar con quienes han ingresado en esta sede de supervisión. Supervisor, digo, los papeles que se han robado, usted mencionaba que se han sustraído de inscripciones, de inscripciones de los concursos que estaba llamando en este caso la sede de supervisión. Sí, así es, son los concursos que se han llamado en los últimos días. Y más que nada, teniendo en cuenta que son las papeles que han quedado sobre el escritorio, porque las inscripciones se han hecho hasta el viernes a la tarde, viernes a la noche. Y bueno, eso es lo que nos estaría faltando. Que sería importante que aparezca y si no, bueno, veremos cómo haremos para citar nuevamente a los docentes, que si bien es cierto no está la carpeta, pero tenemos los datos de ellos para que puedan volver a inscribirse. Supervisor, también un cuaderno mencionaba donde estaban direcciones, había número de teléfono. Sí, así nos están comentando ahora, porque a medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta de qué es lo que está faltando en detalle. También estaría faltando un cuaderno donde se hacían las anotaciones de los docentes y número de teléfono, que generalmente es con lo que nosotros nos comunicamos por si hay algún tipo de llamado o algún inconveniente en las inscripciones. ¿Sombieron algo, digo, para acceder a estos elementos, Supervisor? No, no, hemos observado que nosotros nada, vemos que han ingresado por la parte del techo, que da a otros lugares aledaños aquí a la sede, y bueno, han ingresado por una puerta que tenemos acá de hierro, que si bien es cierto es pesada, pero que no tiene quizá la seguridad que corresponde, y bueno, trataremos de ver cómo lo solucionamos para que no vuelvan a ingresar nuevamente por ahí. Vemos que también han tirado algunos expedientes al suelo, bueno, han querido hacer algún tipo de daño más, ¿no? Sí, han tirado algunos papeles al suelo, han roto otros sobres, pero bueno, han sido cuestiones que gracias a Dios que no son papeles que nos hagan falta ya actualmente para el tema de las inscripciones, que es un poco lo que nos preocupa. Supervisor, ¿no han robado alguna situación como computador, algo más caro, por decirlo así? No, la verdad que no, hemos visto que han ingresado a esta sola oficina, tenemos otra oficina donde tenemos algunos otros elementos, pero están con llave, y bueno, quizá eso ha imposibilitado que puedan violentar e ingresar, donde sí hay, tenemos otras cuestiones de más valor, podemos decir así. ¿Ya hicieron la exposición correspondiente? Sí, ya el día de ayer ha sido que se ha hecho ya la exposición, han venido la policía, me dice el chico este Guillermo, y bueno, enseguida vamos a ir a una vuelta, como dije recién, para ver si tienen alguna noticia de quiénes pueden haber sido los que han ingresado, y si podemos por lo menos rescatar algo de lo que se han llevado, más que nada los papelerios que es lo que más nos interesa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar siempre atento a lo que suelen hacer. Gracias.